Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Muchísima gente me ha pedido este vídeo Black, me encantaría saber qué skins Tienen los jugadores más famosos De todo el mundo, pues en el vídeo de hoy Chicos y chicas, lo vais a ver Os he traído 8 jugadores de 8 equipos distintos Y vamos a ver qué es lo que tienen Yo la verdad me espero de todo, evidentemente Al estar relacionado con Counter Strike Me espero que tengan las mejores skins Pero vamos a ver si es así Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y en los comentarios decirme Qué inventario os ha gustado más, así que Vamos a ver esos inventarios ¡Let's go! Y vamos a empezar a ver los inventarios de los jugadores profesionales Como os he estado explicando antes, os he traído A 8 jugadores de 8 equipos distintos Así que vamos a ver Qué tienen en su inventario, seguramente Hay cosas que no sabíais que tenían O que ni existían, vais a flipar Con una de ellas Vamos a empezar, como veis aquí he clasificado Los objetos con más valor, ¿vale? Así que vamos a empezar con este Karabit Rubi Un cuchillo de muchísimo valor Que es el escogido por Nico Para llevar y de hecho los combina bastante Con estos guantes de kimono carmesí Que quedan muy, muy bonitos Pero quiero enseñaros una cosa Vais a flipar con esto Fijaros en este AK, ¿vale? No, es un AK normal Es el AK favorito de Nico Planos caóticos Fijaros en el Stand Track 153.000 bajas Cabo en 10 No sé si he hecho yo tantas En mi vida con el AK Y él la tiene en un solo arma Y además tiene las pegatinas De Mouse Sport Cosa que me ha llamado la atención Y como veis aquí También en el AWP Tiene 16.000 Una burrada 8.000 en la USP Me parece que el M4 Tiene poquitas Porque la acaba de conseguir Pero quiero que os fijéis en esto Chicos y chicas Finalista de la Elite Boston 2018 ¿Esto qué es? Como estáis viendo ahora mismo In-game Es un trofeo que da Valve Cuando Bueno, un equipo se clasifica En rondas altas De torneos importantes En este caso La Major Como veis aquí Tiene la de la Elite 2018 Una pena que no ganara Faze Vamos con el siguiente En este caso Es mi hermanito Que ni es en francés Vamos a ver Que nos tiene guardado Como veis aquí Objetos importantes Tiene ese Flipknife Esmeralda Star Trek De bastante valor Muy buen flow También Tiene el Flipknife Ruby Como estáis viendo Parece ser Que los Flipknife Son sus cuchillos favoritos Además a destacar La AWP Medusa También tiene Por supuesto Estos dos cuchillos El M9 Autotronic Y el Gamma Doppler Como veis aquí Cuartos de final De la Elite Boston 2018 Como digo Hay varios eventos Por ejemplo Este de aquí Que os lo voy a poner También inspeccionado Campeón de la DreamHack 2015 Veis como los campeones Tienen otro Bueno el trofeo es diferente Evidentemente A ser campeón Tenía que ser diferente Vamos a ver Las que tienen En el AK Por ejemplo Él tiene 29.000 Veis algo más modesto Es que lo de Nico Es una burrada Por cierto Aquí también podemos ver Más trofeos Como aquí Como este finalista De la SL Colonia 2015 Y también Cuartos de final DreamHack 2013 Una brutalidad Que ni es grande Pero me extrañe Que no tenga la Dragon Lore Por ejemplo U otro tipo de De AVP Seguimos Vamos ahora Con Pasavices Papito Que como veis aquí Pues Tiene el AVP Dragon Lore Tiene El Karambit Fade Y ya está O sea El de objetos Me refiero De gran valor Vale Además Evidentemente A ser Pasavices Tiene trofeos Super importantes Como campeón De Sakatovice 2014 Cuartos de final De la SL1 De Colón Semifinalistas Tiene unos cuantos Que putada O sea Realmente Finalista De esta Major Es una putada Tener O sea No sé Cómo os sentiríais Vosotros Si tuvierais Tantos trofeos Pero Solo uno Campeón Es complicado Es complicado Pero evidentemente Ganar Majors Es jodido de cojones Como veis aquí Bueno De los torneos Más importantes Del año Papito Te tengo en el pecho Ojalá remontéis Vamos Vamos Virtus Pro Yo creo que mucha gente Está con vosotros Aquí tenemos a Simple Uno de los jugadores Que más horas le ha echado El juego Me parece que lleva 12.000 Es una auténtica burrada ¿Y qué vemos? Pues por aquí de momento Fijaros El AK Emperatriz Que no lo había visto Aún Tiene mil bajas También tiene De objetos de valor Por cierto Tiene los nuevos pines Que los podéis conseguir Si tenéis las ofertas ¿Vale? Las ofertas Como sabéis Vais ahí Si lo tenéis De puta madre Pero aquí tenemos El AWP Que tiene Tiene pack de D-Lore O sea que tiene Que le den a la Dragon Lore Supongo que le gustará Bastante la meducha Como siempre En su estilo Tiene este carambifade También tiene estos guantes Pero de momento O lo que estoy viendo Yo Tienen también un montón De trofeos Como estáis viendo Estos T-Pikems Bastante modestos Los jugadores Bastante más De lo que me esperaba Realmente Mucha gente Me decía Siempre Black Es a los jugadores Les encantan Las skins Y tienen muchas De momento No se está viendo Tan reflejado Vamos a ver A Colsera Que por lo menos Ahora mismo Estoy viendo Que sí Tiene Atención Un mariposa Rubí Esto ya son Dos mil dólares Mil setecientos Tiene un M9 Rubí Recién fabricado Y tiene los cuates Kimono Carmesí Y atención Que aquí ya empieza El festival Dragon Lore Casi nuevo Tiene la M4 Augi De algo De gastado Esta Track Esto también Son más de mil dólares Y también tiene La serpiente de fuego Con noventa y dos mil Baja De este momento Nadie supera Nico Aquí sesenta y ocho mil De momento Nico Inbatible Y como veis aquí Campeón De la SL1 Colonia 2016 Campeón De la MLG Columbus 2016 Y creo que ya no tiene Ningún campeonato Más Pero Colsera Brutal Es un jugadorazo Seguimos chicos y chicas Ahora con quien nos vamos Con Stewie 2K Otro jugador también Que le ha echado Muchísimas horas al juego Vamos a ver lo que tiene Por aquí Tiene otra AKF Con esta Trac Casi nuevo Sesenta mil Bajas Tiene un M9 Rubi Parece ser que es el cuchillo Que más gustan Los Rubis Tienen más cuchillos Que el resto Como veis aquí Tienen también un M9 Gama Doppler Atención Que Uff Esto ya es caro Estos son más de dos mil Incluso tres mil dólares La Hull Star Trek Factory New 18 mil Bajas Ni tan mal Aquí como veis Tiene el trofeo De hecho lo voy a poner Ya que es el último Campeón De la ELEAG Boston 2018 También tiene más guantes Supongo que alternará El M9 Rubi Con el M9 Gama Doppler Y poquito más Que destacar De Stewie 2K Pero Vemos que Tiene bastantes cositas Se habrá gastado el dinero De la Major Evidentemente Vamos con JW Jugador de Fanatic Que ha tenido Dragon Lore Su venir Ha tenido un montón de cosas Espero mucho De su inventario Vamos a ver Pues tampoco te Creas O sea Está bien Pero como digo Yo pensaba que los jugadores Tenían más cosas Tenemos aquí esta Dragon Lore Casi nuevo Tenemos la Serpiente Fuego Fiel Tester Tenemos los Kimmolos Kameshi Que también parece ser Los guantes favoritos La Hole Tenemos este Karambin Lore A JW Le encanta todo Lo relacionado con la Lore Y como veis Un montonazo De trofeos Evidentemente Porque JW Es uno de los más veteranos Sin duda De la escena Como veis Aquí tiene un campeonato Un finalista De DSL One De Colonia Ha ganado muchísimo En la época Dora de Fanatic Aquí también Tenéis El campeón De DSL One De Colonia Y vamos chicos y chicas Si no me equivoco Con el último Que es Device Vale Vamos a ver El jugador de Astralis Que está jugando ahora mismo Lo tiene complicado Cuando lo estoy viendo Yo va a 1-0 face Tiene El AWP Medusa Por aquí Tienen bastantes cuchillos La verdad Aquí tiene una esmeralda Que es el Woodknife Tiene aquí campeonatos Por ejemplo De la Atlanta Que ganaron esa Major Tienen una hole Y ya está Como veis Un montonazo de trofeos Que yo pienso Que es lo que más valor Tiene de su inventario Evidentemente De trofeos Que nadie puede conseguir Aquí por cierto Tenemos una Masterpiece También No sé si será Su Japs Sí Es su Japs El detalle Tener una Masterpiece Con su nombre Y su firma Y yo creo Que ya está Chicos y chicas Hasta aquí Acaba el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si queréis Que inspeccione Más inventarios De jugadores profesionales Decídmelo En los comentarios No sé Con qué opinión Os vais a ir Yo pensaba realmente Que tenían más objetos Pero la verdad Que yo pienso Es que tienen Las armas Que a ellos le gustan Única y exclusivamente Le ponen Star Trek Y hacen un montón de bajas Y cuando se cansan Van cambiando Y venden la otra Así de simple No son tan coleccionistas Como a lo mejor Los youtubers O pues esos coleccionistas Únicamente de skin Que ni siquiera juegan a juego Pero hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado De corazón Espero que te hayáis disfrutado Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau